Estos huevecillos que estamos viendo acá son de mosca blanca. ¿Y qué es la mosca blanca? La mosca blanca es un insecto chupador y lo que hace es succionar la savia elaborada que tienen las plantas en su follaje por medio de las hojas. Lo que hace esta plaga es debilitar a la planta, volverla amarillenta y hacerla más susceptible a que la planta sea atacada por más plagas u otras enfermedades. ¿Qué recomiendo para tratar en caso de que haya presencia de mosca blanca en nuestras plantas? En primer lugar, mantener a la planta fortalecida, muy bien nutrida. En segundo lugar, eliminar plantas que estén enfermas o que hayan tenido antecedentes de este tipo de plaga que estén vecinas a nuestra planta. Y en tercer lugar, en caso de que haya presencia, podemos aplicar productos orgánicos como el aceite de enin o el jabón potásico. Si te ha gustado este short, regálame un me gusta por favor y suscríbete al canal.